Voy a dejarme los cojones y todo lo que haga falta para dejar al Wolverhampton en la UEFA 1.0 Entonces, no estamos muy lejos del Everton Eso es lo que, más o menos, nos deja un poco así, así, no tan, no tan nerviosos, eh Bueno, vamos allá, chicos Vamos a dejar, qué hostión me he dado, ahora mismo, qué hostión me he dado Pero bueno, no pasa nada, vamos a jugar contra el Tottenham, chicos ¡No, quita coño! Chaval, este me quería robar la pelota Ahí estamos, abrimos de otra vez, tío, aquí, por favor, rápido, te lo doy Otra vez, perfecto, el Wolverhampton que intenta elaborar una buena jugada de la mano de Santana Vamos a ver, Santana, que la pasa muy bien, Santana, falta, 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 vale, me la tiro, yo la tiro Yo me la pido, me la pido, me la pido, me la pido, calvo, la jeta roja, calvo, al del Raidel Me la pido yo, por favor, me dejáis que yo tengo un buen golpeo, hostia Mírame, mírame, si no lo tengo, pues la pido ¡GOLA! Atención Vamos a cerrar ese posible disparo, posible disparo Atención, se va afuera, vámonos El Tottenham no puede elaborar bien, estamos ahí todos reunidos Todos los jugadores del Wolverhampton ahí defendiendo a muerte Y le está costando al Tottenham un equipo grande, un equipo enorme, chicos Estamos muy orgullosos del partido que estamos haciendo, chicos Ahí está de cabeza, sigue luchando Santana por un objetivo, por un objetivo común Que es llevar a este equipo a la Europa League Se va Santana, increíblemente, a pesar de que está muy cansado Pero sigue luchando, sigue peleando Y atrás, abre la banda, perfecto Santana Vamos a ver esta jugada, se vio de ese pudoro Se ha perdido, se ha perdido la jugada al final No pudo ser el Wolverhampton que no Sigue intentando recuperar la pelota, estamos siendo superiores Atención por arriba, ¡qué balón le he puesto! ¡qué balón le he puesto! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? Y la asistencia de Santana, no sé si me la van a contar como asistencia Pero, pero espero que sí, espero que sí, chicos ¡Qué asistencia más buena de Santana! 2 a 0 Cuidado, un equipo que es tremendamente superior al nuestro, ¿vale? ¡Cuidado! ¡Para dónde? ¡Por pero con la poronga! A pesar de que estamos cansados Eh, Santana, gritando en el terreno de juego ¡Vamos, chavales! ¡Eso es, Santana! ¡Joder, cómo anima el tío, eh! Cómo anima, no se cansa de correr el tío Míralo, míralo Incansable Y eso, pues, se contagia a los compañeros Se está contagiando ¡Y Santana, que llega a los cerebros, gritando! ¡Vamos, au, au! Y vámonos arriba, chicos Ahí está tocando Santana, no puede, bueno El pase... ¡Dios, vamos, vamos! No he recuperado Casi recupero ahí, por favor Bueno, entra Leo Bonatini Me dejan en el terreno de juego 2 a 0 Partido súper, súper completo Del gol del Hampton De todos los jugadores De todo el equipo Que ha estado realmente maravillosamente bien, chicos Ahí está Vamos a ver Por arriba se la he puesto que bien Se la he puesto ¡Oh, fuera del juego! Arriba, arriba, arriba Nos vamos, arriba, nos vamos Vamos, a ver, me voy ¡Oh, venga! Y pita al final Cuando iniciamos una contra Bueno 2-0, chicos Autogol Y Santana En el 54 Y mira, mira, mira Ahí está Santana Va por vosotros, chavales Va por vosotros, afición Vamos a dejar a este equipo En Europa League Se lo ha prometido Santana En este acercamiento a la afición Se lo ha prometido Vamos a llegar a Europa League No os preocupéis, afición Bueno Mira Dos veces Uno entre los tres palos Ha sido gol Y luego el otro Como fue un autogol Pues bueno, no se considera Un tío, sí Bueno, no lo sé Pero bueno 7.5 para Santana Mejor del partido Santana Y subimos hasta el puesto 12 con 19 puntos Bueno No está mal, chicos Estamos avanzando ¿Por qué no me deja tirar Una falta al menos? Aunque sea una Una falta Ahora eso está un poco lejos No me conviene Pero yo quiero tirar faltas Uy, sí Me voy Falta ¡Ah! ¡Ah! Bueno Venga, feo Joder, pues al final No he podido Sale ¡Ay! ¡Ah! Casi recuperamos Ha sido falta Madre mía Es que pensaba que llegaba Mi compañero Porque mi compañero es Dios A ver si ha dicho Yo estoy aquí Tu hombre Bueno El 15 Fue un partidazo Terrible Contra el Teodram O sea Fue el Puyol De nuestro equipo El número 15 La niña bonita Que tú De bonita No tienes mucho Pero De niña Un poco No Joder ¿Qué coño? Estoy hablando Muy bien Abrimos esa Eso es Eso es Orgazmos Para mis ojos Para mis ojos Joder Qué buena Espérate A ver Joder Se la iba a poner Se la iba a poner Perfecto Santana Perfecto Muy bien Muy bien La jugada Por ahora Por ahora Hostia Qué buena Por favor Me cago en la madre Que no la hemos Aprovechado Al final Que no haya Interrupciones Del juego Por favor Lo pido Solo pido Eso Que me voy Al banquillo Niño Que no me puedo Ir al banquillo No quiero ir Al banquillo A comer pipa Facundo Por favor Quiero Quiero Permanecer Pero Santana Hombre Es que está muy Cachado Yo necesito Banquillo Hombre Este hombre Mírame Mírame No Ay Dios Estaba a punto De irme Solo Cuidado Cuidado Ay Al asa Padre nuestro Que estás En los cielos Arriba Ala Lo que no quería Que pasara Bueno chicos Vamos a ver Cómo acaba el partido Bueno chicos Pues al final Oye El que me haya sustituido Pues ha venido bien Porque hemos ganado 1-0 Y tenemos Dos victorias Consecutivas Toma ya Chicos Bueno pues Hemos ganado El Tottenham Hemos ganado Al Middlesbrough Y a ver si podemos Conseguir la tercera Victoria consecutiva 17 Jornada 17 Y subimos Hasta la décima Plaza Vamos al partido Chicos Nuevo partido Nueva jornada Y vamos a ver si En este caso Podemos 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 Tener La O sea Podemos Ganar el tercer partido O sea Al final se me ha caído Me cago en la madre Que me parió Joder Muy bien Muy bien Voy a irme por dentro Porque necesito Coger galores ahí Justo en el centro Mira Ya tal Me la dejaron Que bien me la dejaron Vamos Que parada Por favor Muy bien Entro Entro ¿Qué se llego? ¿Qué coño ha pasado? ¿Ese? El salto De la rana Que ha surtido efecto Pero a mi favor Fíjate lo que ha pasado Salto de la rana Y colado Bueno chicos Pues Al final Hemos empatado ¿Vale? Al final No hemos podido En este caso Ganar Pero bueno No pasa nada Un punto está muy bien Jornada 18 Y el Wolverhampton Que a pesar del empate Sube un puesto En la clasificación Tenemos 23 puntos Y vamos directos A por la UEFA Europa League Tenemos que ir Clasificarnos Jugar la próxima temporada En Europa Y ese Ese tiene que ser El objetivo ¿Vale? Vamos allá chicos Partido contra el Manchester United Y partido muy complicado Pero bueno Llevamos una racha Muy muy positiva De resultados Dos victorias Un empate Así que vamos a ver En este cuarto partido De este vídeo Pues podemos conseguir La victoria Y podemos hacer Un 10 puntos En 4 jornadas Que sería increíble Chicos 10 puntos En 4 jornadas Esto pues Sinceramente Sería una clara evidencia De que el equipo Está en ascenso Y el equipo Ha cogido Una buena dinámica Dinámica positiva Para intentar Pues cumplir Los objetivos Que este equipo tiene ¿Vale? Que a mí me gustaría Llegar a la Champions Pero es muy complicado ¿No? Está un poco lejos La Champions Pero en la Europa League Yo creo que Que se puede hacer Buen pase Que pase Le he metido ahí Que pase Le he metido Estamos llegando Por favor Bueno el pase Ojo Ojo Estoy solo Vamos No Tajo Que buen Cuidado El United Cuidado Me ha sustituido Dime que si Ah pues Pues no Pues no Joder Me sorprende Que me mantenga En el torneo del juego La verdad Eso porque Se piensan Que puedo hacer algo No 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 Que regate La madre Que te parió Lukaku Coño Venga Venga La última Esta la última Balón a la olla Por favor Balón a la olla Por favor Vámonos Vámonos La podemos tener Venga 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 Compañero No Por favor Que putada Chicos Después de Dos victorias Un empate Llega la derrota Así que Vamos al siguiente partido Ya el siguiente partido Lo tendríamos que ganar Para conseguir 26 puntos ¿No? Y acercarnos A la Europa League 8 Si me ha contado la asistencia 4 asistencias Chicos Pero tenemos que participar más Bueno Estoy en el equipo Del mes de diciembre Brad Santana Que aparece junto con Rubén Neves Bueno chicos Está nevando En Anfield Está nevando Chicos Por lo tanto Vamos a intentar Pegar un golpe Sobre la mesa Vamos a intentar ganar En Anfield Chicos Bueno Exiguieron Me han hecho falta Venga No Ya pegamos Muy bien Está aquí Abrimos a la banda Buena jugada Santana Muy bien Muy bien Qué bonito Qué bien Me ha dejado Gol de Santana En Anfield Gol de Santana En Anfield Por fin Marca el crack Argentino Me voy Se queda solo Increíble Se queda solo Descarrega Descarrega De Santana Increíble Gol Es equivocado El chepasarista Salah Cuidado 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 Que parada Del portero Cuidado Ostras Ostras Se queda solo Salah Salah Defendiendo Qué bien Santana Defendiendo Vámonos A ver si podemos Hacer una buena contra Chicos Venga vamos Tranquilidad Qué buen pase Tío Qué buen pase Vamos Somos No Feo Tonto ¿Por qué haces eso? Ah bueno Se sigue la jugada Espera Espera Mal pase Bueno Pues feo tonto Yo también Porque soy tonto ¿Por qué la paso ahí? Pero bueno Al menos mis dos goles Han servido para conquistar Un punto En Anfield Que la verdad Es súper complicado Así que chicos Contento Mejor del partido Santana 7.5 He marcado dos goles Jornada 20 Y estamos 12 Vale Aún nos queda Nos queda trabajo por hacer Para llegar a Al puesto donde está El Everton Ahora mismo 10 goles 4 asistencias Chicos En 21 partidos Anuncio Mejor jugador del mundo Ahora aparece por ahí Santana ¿Qué pasa? O Yukito Yo me retiré Pero me lo han dado Bueno Ahí está Neymar Chicos Mejor jugador del mundo Para Neymar Esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado este vídeo Soy tercer máximo goleador De la Premier Con 10 goles Por detrás de Aubameyang Y por detrás de Salah Así que no está nada mal 10 goles llevo en la Premier Está muy muy bien Así que chicos Un saludito Y nos vemos en el próximo capítulo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos